Tenemos un variado equipo de competidores. Cada uno creo que tiene un amor increíble a la cocina. Tres ingredientes distintos. Sé que los tres son campeones y que de acá va a salir un futuro chef. Me encanta que hay una señora que tiene una experiencia, o sea, que uno la ve y uno puede pensar en la mamá o en una persona mayor, una persona con experiencia. Creo que es importante esa mezcla. Para poder obtener resultados diferentes. Me gusta mucho que hay una muchacha que está incursionando, que está empezando a activarse con la parte de cocina. Y ver quién ganará.